Un lleno total hubo en el salón del Hotel Dreams, que sirvió de escenario para la primera presentación de la Patagonia Jazz Band, conjunto integrado por 20 músicos que se han preparado por año y medio para alcanzar su calidad. Sorprendido, sorprendido, contesto de una respuesta del PUN de la comunidad de Punta Arena. Nosotros también pretendemos llegar a la juventud, poder inculcarle al joven también que siga nuestra senda del jazz. El grupo deleitó con grandes éxitos del jazz clásico y de otros géneros. Están tocando canciones conocidas, así que en lo personal me gusta harto el jazz, así que sí, disfrutando de todas maneras y ya que es un aporte de la Universidad de Magallanes, me siento como en mi casa. No es el jazz clásico, pero es bien popular, o sea, temas adaptados al jazz, me parece interesante. Creo que todos los entes que trabajan con la cultura tendrían que unirse, como en esta instancia, como el Consejo de la Cultura, la Universidad de Magallanes. La Patagonia Jazz Band agradeció el respaldo de la Universidad de Magallanes y la Municipalidad de Punta Arenas y anunció otra presentación para noviembre, esta vez en Puerto Natales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!